Si bien Casa Presidencial emitió un comunicado el jueves 13 de abril explicando que el mandatario regresó de Cuba tras suspender un chequeo médico en Cuba, el diputado Mario Ponce dio detalles específicos de cuál sería esta condición médica. Nosotros como somos obviamente sensibles a los problemas de cualquier ser humano, digamos, y en este caso en particular el presidente tiene un problema de salud grave, que pareciera que es un problema renal y que obviamente su diálisis se la tienen que hacer en Cuba. Yo no quisiera obviamente decir que el presidente vino y respetó o violentó una sentencia de la sala. No quiero con esto justificar de que el presidente no debió pedir permiso, estábamos en vacaciones y él aprovechó las vacaciones para irse a hacer su chequeo médico, para irse a hacer su diálisis, que se hace constantemente. Ese sería el motivo, según el diputado, de la salida del mandatario a Cuba. Declaraciones que de inmediato generaron reacción. Él como principal figura de nuestro país tuvo que haber regresado inmediatamente para atender las emergencias que se estaban viendo en el país. Obviamente, como le digo, es de humanidad no criticarlo a él en su tratamiento médico, pero también él debe de entender que es la principal figura en nuestro país y él tenía que estar acá tomando las decisiones. Mientras tanto, Arena pide que sea el gobierno quien dé detalles de la salud del presidente. La salud de un presidente de la república es de interés nacional y solamente en los regímenes totalitarios se esconde el estado de salud de un presidente. Ustedes lo vieron con la dictadura comunista de Fidel Castro, lo vieron con Chávez, que nunca supimos a ciencia cierta cuál era el tipo de enfermedad que le adolecía. Lo vimos también en la extinta Unión Soviética, cómo se escondía el estado de salud de los gobernantes. Se supone que nosotros vivimos en una democracia y ser de interés general la salud de un presidente no debería de ser ocultado. Y exigen más eficiencia en emergencias como el enjambre sísmico registrado en el área metropolitana de San Salvador. No se trata solo del presidente Sánchez Seren, quien está gobernando es el partido de FMLN. Y lo que vemos es que para pedir plata son rápidos, pero cuando hay que resolver problemas desaparecen. Y lo vimos la semana pasada con el tema, con todo el temor que hubo en la población. ¿Por qué se ausente el presidente por motivos de salud? Él es comandante general de la Fuerza Armada, ¿y por qué no va al hospital militar? Él es profesor, ¿y por qué no va a bienestar magisterial? Él es ciudadano como todos nosotros, ¿y por qué no va al hospital Rosales? El 19 de mayo de 2016, el presidente, ante la Asamblea Legislativa, solicitó permiso de viajes por un periodo de un año. Sin embargo, el 1 de septiembre del mismo año, la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia en la que señalaba que para cada viaje del mandatario en funciones, ya sea en misión oficial o por motivos personales, se debe dar un informe, esto como una interpretación del artículo 158 de la Constitución. Para el noticiero, Angie Álvarez.